todos mis fabulosos mi nombre es eva y bienvenidos a un nuevo vídeo chicos estoy corriendo porque hoy se trabaja pero si dejame cerrar la puerta bueno porque les digo que hoy se trabaja porque hoy es ferragosto es una fiesta nacional la fiesta más importante por excelencia en la primavera miren que ojeras yo tengo y hoy me toca trabajar mi marido ya salió también tempranito déjenme bajar con cuidado que me estoy haciendo la fara maría y comida los huesitos son muy delicados bueno como les decía hoy es ferragosto 15 de agosto de 2024 es una fiesta nacional como yo dije muy importante en italia y en roma ferragosto comen el pollo con ají y la fruta el rey del ferragosto que es el cocómero que sería la sandía que es maravillosa y muchas personas las que no se pueden permitir porque esta es la semana por excelencia de las vacaciones y que no se lo puede permitir va a hacer una gita tipo como una especie de picnic que hace pero si sigo contando la situación en el taxi porque estoy bajando y está ahí un momentito ahora sigo bueno chicos entonces como les decía ya estoy en el taxi bueno ferragosto es una festividad muy antigua de cuando los romanos la verdad antes como es una fiesta pagana antes se festejaba el primero de agosto pero la iglesia para convertir a los paganos al cristianésimo combinó el primo de agosto con el 15 de agosto que se festeja el día de la asunción de la virgen maría cuando sale al cielo y toda esa situación entonces qué origen tiene esta fiesta se llama ferragosto ferie ferra ferie que serían vacaciones a gusti a gusto a gusto a gusto de ferragosto porque el emperador a gusto él decidió que bueno ferie serían vacaciones de agosto porque era el término de los trabajos de la agricultura entonces que se hacía todos los animales que trabajan la tierra también se reposan en ese periodo y no solo los adornan y hacen competiciones en el mausoleo de agosto se hacían competiciones con esos animales tipo como el coloseo pero era diferente en el coloseo eran con animales feroces y seres humanos en el mausoleo de agosto era solo con animales en ese periodo eso fue una fiesta piensen chicos 18 antes de jesucristos ustedes se imaginan bueno aquí ahora actualmente qué cosa se hace el italiano que tiene las posibilidades se va de vacaciones quien no tiene las posibilidades va afuera a los alrededores de roma o en los parques de roma porque roma es una de las ciudades más verde de europa y se hacen un picnic con familia el rey del ferragosto es el cocómero que sería la sandía aquí tengo este asista que romano ser romano pero romano es romano en mi conferme que si manja el cocómero ferragosto y dice que tiene que ser muy congelado y aunque el polo con el peperón y veró el pollo con ají temperatura ambiente posiblemente porque ellos odian la comida caliente 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 aunque porque el calor que hace en roma chicos en roma y un calor que no tiene nada que envidiarle a la temperatura de cuba no estoy mintiendo me confirma y son las nueve de la mañana y ya somos a 36 grados ustedes imaginan la situación bueno entonces esta festividad de competición con animales todavía está vigente en siena que en siena se hace el palio de siena sería una competición con los caballos pero el palio de siena sería el 16 de agosto pues para decirles que todavía es esa competición que se hacía cuando los romanos en el tiempo fascista daban las posibilidades algunas familias de ir a centros de vile yatura lo llaman aquí que no pagaban mucho solo que se tenían que pagar su comida pero eso es una cosa que hacía el fascismo en los años 40 50 buenos chicos ya llegué a mi trabajo imaginen yo nunca nunca solo en este mes sucede he llegado tan temprano 10 minutos se necesitaron piensen porque no hay nadie 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 ahora les voy a mostrar y estoy en el centro de roma donde es muy turístico y mire mire nadie a ver nadie no pocos turistas pero son todos turistas chicos como llegué temprano les voy a mostrar algo de plaza del pueblo aunque se lo hago casi todos los días no este canal les muestra las maravillas y talia Desde el punto de vista de una cubana en Roma De vivir la vida al 100% En el mejor modo posible Si buscara a los demás De una cubana en Roma Esta no es mi tierra, pero yo la llevo aquí en mi corazón Me enamoré de su gente, de su cultura, de su tradición Quiero que la conozcan A ella como a mi persona Por eso que yo le muestro a la eterna Roma, mi querida Roma Esta no es mi tierra, pero yo la llevo aquí en mi corazón Me enamoré de su gente, de su cultura, de su tradición Quiero que la conozcan A ella como a mi persona Por eso que yo le muestro a la eterna Roma, mi querida Roma Día del Asuncio Encendemos una velita para nuestros seres queridos Que ya no estaban entre nosotros Para los míos y para los de ustedes Rece a un padre nuestro Buena Roma Buena Roma Buena Roma Gracias por ver el video. Bueno, les deseo a todos un feliz Ferragosto y me digan ustedes si en sus países se festeja el 15 de agosto, se festeja algo. Me parece que en Alemania se festeja algo, no recuerdo muy bien, no sé si es verdad, déjenmelo saber en los comentarios para interactuar. Gracias y buen Ferragosto a todos. Les mando un beso de la fabulosa Roma. Gracias chicos.